Muñecas Llorens ¿Quién llora? Es Sandra que le ha caído el chupete. Le ponemos su chaquetita. ¡Mira! Dana también va calentita. Sandra y Dana de Llorens parecen bebés de verdad. Si le quitas el chupete, llora y llama a papá y mamá. Muñecas Llorens. No podrás dejar de quererlas. Adopta Muñecas Llorens. Encontrarás muchas distintas, vestiditos y complementos.